En total, siete municipios hasta el momento tienen observaciones de auditorías, principalmente en licitaciones y aplicación de recursos, informó la secretaria de la Contraloría, Flor de María López. Hasta el momento, solo siete municipios tienen observaciones de auditorías, principalmente en licitaciones, aplicación y acreditación de recursos, informó la secretaria de la Contraloría, Flor de María López González, en el marco de la presentación de la guía para la homologación del control interno de los ayuntamientos. Se trata de Singilucan, Tepehuacán de Guerrero, Xochicuatlán, Tlaxcoapan, Aca Xochitlán, Tepeapulco, Francisco y Madero, los cuales tienen hasta el mes de septiembre para solventarlas. Estamos en el momento de la notificación para las observaciones que tengan que cumplir y ya en el mes de septiembre, les decía, vamos a darles a conocer, bueno, pues los resultados y los puntos de trabajo, ¿no? Con información de Tania Monroy e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información. Lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión de impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo. Gracias.